¡Y qué! Muy interesante, Everton, Arsenal, tenemos al Tottenham, al Leicester, tenemos Carabao Cup, tenemos Champions. Creo que va a ser un episodio sin duda muy interesante. Y para comenzar, pues estamos a 9 puntos del City. Para comenzar no está mal, ¿no? Estar a 9 puntos del City, ni tan mal. No, para nada. Y la cosa es que tenemos Champions, claro. Si tenemos Champions, eso implica rotaciones. Y las rotaciones implican pérdida de puntos, normalmente. Así que, ojito, ojito al episodio que se nos viene. Es que estoy pensando... A ver, el Celtic. ¿Es tan importante el partido contra el Celtic? He mirado la clasificación. Vale, podemos verlo aquí. Y llevamos 4 de 4. Estamos a 5 del Valencia. ¿Es tan importante el partido contra el Celtic? Si el Valencia no gana el PSG, cosa que es difícil que suceda, ¿no? Que el Valencia gane el PSG. Si el Valencia no gana, seríamos primeros, pase lo que pase, en los dos partidos que me quedan a mí, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a tirar de suplentes en Champions. Contra el Celtic y contra el Valencia. Y vamos a ir con el equipo titular a la Liga, porque la Liga está difícil. La Liga está complicada con un Manchester City con el pleno, que está a 9 ahora mismo. Con un partido más, cierto, pero con 9. La falta de regularidad. A ver, no va a ser fácil y nunca lo es. He tenido un poco en el último partido con un amplio margen de dos goles. Los ánimos del Everton me dan igual. Y el equipo está atravesando un gran momento. A ver, o falta de regularidad o gran momento, tío. Las dos cosas al mismo tiempo es que no puede ser, tío. No puede ser que me pregunte por la falta de regularidad y ahora por el gran momento. ¿Qué es esto, tío? Deja de contradecirte, por favor, juego. Vale, pues Everton y... Y vamos a ir con los suplentes. Sí, vamos a ir con los suplentes contra el Celtic y, por tanto, con los titulares aquí. Porque es que el City no se puede ir más. Es que si se va más el City, nos quedamos sin Premier. Y estamos todavía en noviembre. 2-1. Ya tenemos en el derbi con goles de Salah y de Kimmich se ha lesionado Van Dijk. Ya tenemos lesionado de gravedad a la Port. Pero Van Dijk no sea de gravedad porque entonces ya es cuando ya se lía. Se lía mucho, ¿sabes? ¡Qué asco de juego, de verdad! ¡Qué asco, tío! Seis semanas Van Dijk. No, bien, bien, bien. Sí, muy bien. Seis semanas Van Dijk. Y lo de la Port que no sé cuánto tiempo es, pero poco no. Poco no es. Seis por un lado y seis por otro. Pues nada, pues seis semanas sin nuestra pareja de centrales titular. Muy bien. Muy bien. Pues Van Dijk y Joe Gómez, la pareja de centrales. Muy bien. ¿Y qué apañamos en el equipo suplente? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué apañamos. No sé si tengo jugadores para poner. Tenemos a Kocha por un lado. Y a Ferguson por otro. 71 de la área, Ferguson. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Alderweire va al manquillo. Alderweire va al manquillo, por lo menos. Pero, claro, con esta pareja de centrales contra el Celtic, no sé qué va a pasar. No sé, pero fácil, fácil no. Fácil no va a ser, ¿eh? Ni de coña. Pero es que ni de coña, tío. Es que vaya tela con este juego, de verdad. Ah, qué necesidad, qué necesidad había de liármela así. Pues toma, pues me la han liado. Me la han liado. Después de tener lesionado a Laporte, pum. Seis semanas manda ahí. Así de gratis, en el minuto 90. Es que no vayas, tío. Maroni, al Milan. Ah, venga, pues venga. Bueno, acción corta primero. Porque se iría en enero y no quiero que se vaya un año. Quiero que se vaya seis meses. Partida contra el Celtic. A ver, lo he dicho. Si el Valencia no gana, somos primeros. Si el Valencia gana y nosotros no. Si el Valencia gana y nosotros empatamos. Habría todavía una mínima posibilidad de que el Valencia fuese primero. Ganándome el Valencia en la última jornada. Así que vamos a intentar ganar el partido del Celtic, tío. Son partidos en casa. Conseguirá fin o minuto dejar atrás sus recientes malas actuaciones. ¿Marcará hoy? Hombre, es que tampoco voy a decir eso. Sabe lo que tiene que hacer, lo voy a decir. No sé si va a marcar hoy o no. ¿Crees que el Celtic tiene alguna posibilidad de vencer? Jugaremos como lo hacemos habitualmente. La última vez marcaste y cuatro golpes al Celtic. Como si nada, ¿volveréis a derrotarlos? Los chicos están preparados. Hay que confiar. Hay que confiar en una victoria que nos quite problemas, la verdad. Estamos haciendo rotaciones en la Champions para ir bien en la liga. Así que confío en que nuestro equipo suplente va a ganar al Celtic y todos contentos. Y todos contentos, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que ganásemos al Celtic con los suplentes. Nos sirve para dar descanso y además aseguramos la primera plaza. Pues ahí está, 3-0, tío. Bien. Goles de James de Keita. Y de bamba, 3-0. Bien. Bien, porque somos primeros. Porque hemos jugado con los suplentes. Por tanto, damos descanso a los titulares de cara a la liga. Y porque la última jornada contra la Valencia nos podemos permitir volver a hacer rotaciones. Cosa que está muy, muy bien. Fabiño, si pierde el próximo partido. No hay problema porque el próximo partido es que me da igual. Me da igual ese partido contra la Valencia. 32-600 quiere pagar el Manchester United por Serdan Sakiri. Vale. Negociamos. Negociamos a ver a cuánto puede subir. No quiero equivocarme. Liverpool. Vale. No nos equivocamos. Liverpool. Y vamos a ofrecer 40. O vamos a pedir, mejor dicho, 40. Vamos a pedir 40. Y a partir de ahí, pues... Vemos que pagaría un item por este jugador que nos sobra. La verdad. Su jugador que nos sobra, que además ha bajado de media recientemente. Y que si puedo sacar 30-40 millones por él, pues perfecto. Pero vamos. Perfecto, perfecto. Vale. 32-600. Proporé nueva cantidad. 40. 40-40. 40-40. Está bugueado. Es una de esas operaciones que está bugueada. Que cuando piden más, te ofrecen menos. Ofrece 32-600. Pido más. Y me ofrece 21-600. Y es por... It's in the game. Sí. Sí. It's in the game, pero completamente. Vaya. Vaya tela. Los bugs estos que hay, es que de verdad, ¿cuándo los van a arreglar? Nunca. No los van a arreglar nunca. Entre los jugadores estos que no se van. Ahora esto. De que pides más de lo que te estaban ofreciendo. Y coge que te ofrecen menos de lo que te estaban ofreciendo de inicio. Es que hay muchos bugs en las negociaciones, tío. Y no parece que los van a arreglar nunca, jamás. Acepto esa oferta. Porque si no acepto esa oferta, es que no... Es que no puedo negociar. No puedo negociar porque, veis que, si negocio, me va a ofrecer menos de lo que me estaba ofreciendo de primera. Así que nos tenemos que quedar con esa cantidad, aceptarla o rechazarla. Y evidentemente, voy a aceptar porque no es mala. Vale. Arsenal. Arsenal. Le hemos hecho rotaciones en la Champions para que la equipo esté bien ahora. Y espero que eso nos sirva para ganar el partido. Jugamos con la pareja de general y suplente. Porque los dos titulares están lesionados. Arsenal-Liverpool y 0-3. Mira, tú a mí ya me estás vacilando. Matip ahora lesionado. Ya me estás vacilando, tío. Y encima, y encima de gravedad, bueno. A ver, de gravedad. De gravedad no lo sé. Porque lo de Van Dijk antes era una tirita, que supuestamente es una lesión leve. Y han sido seis semanas. A lo mejor esto ahora es leve. O a lo mejor son seis meses, en vez de seis semanas. No lo sé. Firmin nos ha dado que viene a marcar los goles. Y... ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto tiempo es, Mati? Cinco semanas. Cinco semanas. Hombro deslocado. Esto me recuerda a algunos muy veteranos en el canal, lo recordarán. Si no recuerdo mal, el modo carrera de FIFA 16 con la Roma, se nos lesionaron los cuatro centrales del equipo. ¿Vale? En ese modo carrera hubo un momento de la temporada. De hecho, fue el momento clave, febrero, marzo, cuando se estaba jugando la Champions, las eliminatorias de Copa, el final de la liga. Fue en ese momento clave que se me lesionaron los cuatro centrales del equipo. Vamos camino de repetirlo. Vamos camino de repetirlo. Porque hemos empezado con la por lesionado. En el primer partido se ha lesionado Van Dijk y en el tercero se ha lesionado Mati. Igual en el quinto se lesiona Joe Gómez y ya hacemos pleno. Es que no sé qué deciros. Es que no sé qué deciros porque el juego este me está tocando los huevos a un nivel ya que... Que madre mía. Voy a poner a... Voy a poner a Anderbeer, el tío. Que le den... Le den por culo al juego. Voy a poner a Anderbeer. Voy a poner a Anderbeer y ya está. Y ya está, tío, ya está. Porque es que... Madre mía. No voy a poner a Kocha con 75 de media. Lo siento mucho, Kocha, pero es que eres el quinto central. ¿Cómo te voy a poner el titular? Tío, estamos locos aquí. ¿O qué, tío? Pasando, eh. Anderbeer y fuera. Vaya, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Ofecta por Firmino, del Bayern. No voy a pedir 77 porque me parece una locura. No voy a pedir 70 porque cada vez que pido lo que me dice el juego, me rechazan. Me dicen que es mucho. 55-70. A ver qué ofrece el Bayern de Múnich. Vale, y ahora... Western United en los cuartos de la Crabac. Melem, que si hay alguna posibilidad. No. A ver. Me lo pensaré, pero no. Es un no clarísimo. ¿Qué pasa? ¿Algún jugador me ha lesionado? No. Se lo he informado de filial. Es que mando huevos, eh. Es que mando huevos. Bables contra el West Ham, venga. Es, eh... Son los cuartos de finales, si no me equivoco, de la cara. Si pasamos esta ronda, estaremos a semifinales que ya son ida y vuelta. Pues 0-5 y al carrer. Y gol de Anderbeider. El juego me vacila, tío. El juego me vacila ya a unos niveles increíbles. Goles a Messi, de De Bruyne, un doble de Christian Eriksen y un gol de Toby Anderbeider. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Claro. Claro que sí. Supongo que habrá una próxima vez. Pues... No era el rival de abogado. Anderbeider, el que me haces y no tener más minutos. Mira, justo cuando juegas un partido, no sé decir esto, todavía te no se juega con el equipo. ¿Se ha querido vendido? Vale, 32-600 al Manchester United, que es una buena venta de un jugador de reserva. Un jugador que ya en ese momento era reserva y que no... No se importaba a lo más mínimo. ¿Qué dicen ahí? Ahí estaba en una entrevista conmigo. A ver. ¿Lo volverán a poner? Sí, ¿no? No lo sé. No, parece que no. ¿Quién será el jugador del año de... Del año 2020? Y aparece Benzema, Salah, Neibar y Cristiano. No lo sé. No sé quién será el jugador del año. Lo veremos seguramente hoy. Partido contra Watford en casa. Después de esto viene Valencia, pero es que me da igual el Valencia. Así que nada, el equipo titular y a seguir sumando victorias. Porque el City lleva 15 de 15. El City lleva pleno, el City lleva todo. Y hay que intentar alcanzarlo. Liverpool-Watford en casa. 3-0. Vale. ¡Ha llegado el momento! ¡Joe Gómez al quinto partido! ¡Al quinto partido! ¡Sale cerrado Joe Gómez, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pero tío! ¡Pero tío! No sé si reír, llorar, reventar el juego, no sé, no sé. Messi, Salah y Eriksen han marcado. Está muy bien, se me ha ganado el partido 3-0. Pero que se ha lesionado Joe Gómez. ¡Que tengo lesionados a los cuatro centrales del equipo! Y además al quinto partido. Es que parece de coña. Empezamos el episodio con Lapord lesionado. Solo Lapord. Al primero, Van Dijk. Al tercero, Matip. Al quinto, Joe Gómez. ¡Pum! ¡Y seis semanas! ¡Que no es una lesión leve! ¡Que son seis semanas! ¡Que no es una lesión leve! ¡Maravilloso, Almirán! ¡Venga! No sé qué hacer. ¿Qué me quedo sin centrales? Es que ahora mismo tenemos tres centrales en plantilla, creo. Cocha, Ferguson y Alderweire. ¿Qué voy a poner? ¿A Cocha de titular? Por cierto, el Valencia ha ganado antes al PSG. Menos mal que ponga nada al Centi. Cocha. No, y a Cocha se lo quieren llevar cedido. No, no. Si está muy bien que os queráis llevar a Cocha cedido. Pero es que en esta situación, ni Cocha ni nadie se puede ir cedido. Si no tengo jugadores, no tengo centrales. Últimamente se ha ido de una forma bastante buena. Pues igual juegas a central. Pues igual juegas a central, Fabiño. Me estás pidiendo minutos. Y tenemos este problema. Que no es leve, pues igual juegas a central. No lo sé. A ver. Comprobemos la disponibilidad de... ¿Qué centrales tengo? ¿Quién puede jugar de central? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Fabiño no. A ver, un momento. Fabiño me acaba de pedir jugar y está sancionado. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. No sé, no sé. ¿Qué ha pedido? Fabiño me acaba de pedir jugar un partido para que está sancionado. Los bugs, los payos de este juego que, bueno... Pues están a otro nivel, ¿no? Están a otro nivel. Me está pidiendo jugar un jugador que está sancionado. Pues... Pues vale. Pues vale. A ver, centrales. ¿Qué centrales tengo? Aparte de los centrales naturales. Que sabemos que son Ferguson, Kocha y... Y Aderbeide. Aparte de esos, ¿hay algún jugador que pueda jugar de central? Bueno, Philips. Philips. 63 de media, Philips. Eh, no, no hay ninguno más. Eh... Es que aquí tengo que quitar ya a Joe Gómez. ¿Y a quién pongo yo de central? A Fabiño. ¿Qué hago? ¿Pongo a Fabiño de central? Voy a poner a Fabiño, tío. Prefiero poner a Fabiño antes que a Kocha, eh. Tengo que poner un jugador fuera de su posición. O ponerle a Philips. Y no, Philips está descartado. Y teniendo que poner un jugador fuera de su posición, prefiero poner a Fabiño de titular y dejar al Cocha de suplente y poner al Cocha de titular y a Fabiño de suplente como central. Prefiero así. Eh, como de todas formas, el equipo titular no va a jugar este partido, no... Esto no va a influir mucho. Pero, pero, vayadela, eh. Laporte, Van Dijk, Joe Gómez y Mati. Volvemos al pasado. Volvemos a FIFA 16. Hablamos de hace unos cuatro años, más o menos. No sé en qué momento del año fue, pero... Fue en modo carrera el FIFA 16 con la Roma que me lesionó el juego a los cuatro centrales. Pues toma. Volvemos al pasado. Recuperamos esos cuatro, esos cuatro centrales eleccionados. Muy bien. Maravilloso. Vale, Fabiño va a, va a de titular en el otro lado y aquí vamos a poner a Tonali. Y ya está. Creo que es mejor esto que la otra opción, que es Cocha de titular y, y Fabiño aquí de, de, de central. Fabiño o Tonali aquí de central. Vale, pues, vaya tela. Es que no puedo decir otra cosa. Es que vaya tela. Es que vaya tela. Telita, telita, telita con el juego y con las lesiones. Y ahora que me lesiona el Derbeire. No, al Derbeire no va a jugar. Pero lesioname a Cocha. Lesioname ahora a Cocha. Venga, lesioname a Cocha. Y todos contentos ya. Hazme una pregunta por lo menos de los cuatro centrales lesionados, ¿no? Estaría bien. La última vez marcaste cuatro goles al Valencia. Mira, es que me da igual esto ahora. ¿Derrotaréis al Valencia? No lo sé. Los chicos están preparados. Venís a una victoria frente al Watford. Que no me preguntéis esto, tío. ¿Crees que el Valencia hará uso de la agresividad? ¿Pueden probar la agresividad? No, pero no me preguntéis el gran momento. No me ha hecho ni una sola pregunta de las lesiones, tío. Creo que eso sería un buen detalle. Ya que tengo los cuatro centrales lesionados, creo que no estaría mal una preguntita de las lesiones. ¿Puede el equipo entre niveles? Sí, venga. Supongo, supongo. Vale, hola. ¿Qué? Valencia. Suplentes. Suplentes contra Valencia. Cocha y Ferbu son en el centro de defensa. Cuatro centrales lesionados. Los dos suplentes y los dos titulares. Y partido contra Valencia-Mestalla. ¿Perdemos contra Valencia? Es que no me extraña. Es que no me extraña lo más mínimo. No me extraña lo más mínimo perder contra un Valencia. Que tiene que ir a por todas. Bueno, creo que estaba clasificado, pero... Pero vamos, que la pareja central es que llevo. Es normal. Es que es normal. Es que es normal que me meta dos. Y cuatro también habría sido normal que me metiese. Estoy muy contento por las oportunidades. Eres un orgullo para mí. Fabiño ahora descontento por no jugar un partido que no podía jugar porque estaba sancionado. ¿Qué hago yo con esto? En serio, pregunto. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Está descontento un jugador que no ha jugado un partido para que estaba sancionado. Lo del episodio de hoy... Telita, ¿eh? Telita lo del episodio de hoy, ¿eh? Entre la tontería está de Fabiño. Que se me ha lesionado tres centrales, además en partidos impares. El primero, tercero y el quinto. Y ojo que viene ahora el séptimo. Ojo que viene el séptimo. Que igual se lesiona alguno más. Balón de oro para Cristiano. No, y ahora Lacho quiere a Cocha. ¿Qué hago yo con esto? Acepto. ¿Cuánto tiempo de lesión le queda a los centrales? Porque entiendo que no va a haber una segunda plaga de lesiones cuando estén recuperados. Entiendo que ya... Ha cumplido el tipo de lesiones en la defensa. O al menos a los centrales. He quedado cinco semanas. Tres. 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 Vale, y este jugador se iría en tres, cuatro. Así que... En principio voy a aceptar la cesión que no va a haber problema. Que para cuando se vaya a cedido ya habrán vuelto de lesión al menos tres de los centrales. Así que nada. Cocha se irá a cedido a la Lacho. Vale. No, no quiero salir. Bueno, sí, sí quiero salir. Pero no voy a salir. Sí quiero salir porque vaya a teleagro de hoy. Partido contra tope. A ver. ¿Se vale que me haga un central más? ¿Os imagináis que al séptimo partido se vuelva a lesionar a otro central? Ya sería tocar los huevos. O que se lesiona Fabinho que está sustituyendo a los centrales. No. No, no, no. No hay que imaginarse eso. Porque igual pasa. Porque igual pasa. Tenemos a Tottenham, Leicester, Southampton. Va a ser el último partido de Tottenham, ¿vale? Pero me estoy visualizando un poco. Yo creo que aquí jugarán los titulares. Suplentes contra Leicester. Ya titulares aquí. Contra esto que habría que verlo. Uf. Muchos partidos seguidos. No lo sé. Tenemos seis finales. Ya lo habéis visto por ahí. Al Manchester United de la Carabao Cup. Ojito a esa eliminatoria. Pero antes esto. Vamos a los titulares, tío. Es el totes a un tío. Y el City lo gana todo. Y no sé qué va a pasar con esta pareja de centrales que llevamos, la verdad. Mira, pasa que ganamos con un doblete de Cristiano. Cristiano, que no estaba apareciendo mucho últimamente, se lleva el balón de oro. De repente aparece. 0-2. Victoria con un doblete de Cristiano. No ha ido a un problema en defensa. Parece. Ojo que igual ahora llegamos y dice lesión en el entrenamiento. Pero en principio... Vale. En principio no se ha lesionado a nadie en el séptimo partido. Vale. En el séptimo partido se ha roto la racha de lesión en partidos impares. Cada dos partidos. Voy a avanzar hasta el siguiente partido del Leicester. Sin jugarlo. A ver si pasa algo. A ver si pasa algo, eh. Que igual se lesiona alguien más. Y hoy no he jugado partido porque no he visto ningún partido de visitante para jugar realmente. Por eso y porque hemos perdido mucho tiempo con estas dos lesiones. Vale. Llegamos aquí. Y Kocha rechaza irse. Supongo que rechaza irse porque como ahora está jugando mucho. Pues, pues no sé. Pues está jugando mucho y está contento el chaval. Y dirá, pues no quiero irme porque estoy jugando mucho aquí en el Liverpool. ¿Para qué voy a irme a un equipo peor? Muy bien. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Estoy muy contento. Ha sido un gran episodio. Y nada. Si os ha gustado podéis dejar un like. Y nada. Adiós. Nos vemos en la próxima. Sí. Adiós.